¿Cómo es? Ahí está sonando, harta reproducción. ¿En serio? Sí. De hecho, basta que ingreses a cretino.cl y puedes averiguarlo todo. ¿Y fuiste a radios? ¿A promocionar a radios? Fui a promocionar a radios. ¿A radiotelfonía te trataron bien? Sí, me trataron. Es que sé que en general la radiofonía es muy amable. Ya. Es muy amable. ¿Y tú lo has pasado bien con este nuevo tema? ¿Sabes que no tanto? No, va a estar súper bien. ¿Qué no cantáis en vivo, ya? Sí, sí. Es tu programa. Sí, podría. A propósito que estoy en tu programa, puedo decirle a la producción que me invita. ¿Pero por favor? ¿Podrían invitarme a lo mejor a cantar alguna? Sí, oye, podría ir no solo esa, varias. Unas tres o cuatro canciones, por lo menos, ¿no? Amigo, feliz. Oye, viejo, es tu departamento. Es el momento de hacerlo, te está yendo bien. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás tomadita? ¿Cómo están? Ay, me siento como que no estoy de este país. ¿De qué país eres? Como del Caribe. Sí, ¿estás como caribeño hoy día? Estoy muy contenta. No se te va a... Y sabes que tengo mucho cariño de la Pipul, no me dejes. No se te va a escapar. Sí, no, se vaya a hacer cosas que hay una independencia. Oye, la vecina, antes de tu entrada, te aplaudían. Ahora ya ni te aplauden ni te. Ay, vecina, no me han aplaudido. Vaya, quiero decirte, ya en fin. Yo voy a llamar la noche un ISEC. ¿De nuevo? Sí, porque mi Pipul me la pidió. ¿Me estás echando? Sí. ¿Me estás echando de a poco de la industria? Jamás, tú sabes que yo sé trabajar en equipo, jamás haría esto. Sí. Tú no sabes trabajar en equipo. Mira lo que me escribió. A ver. ¿Quién te escribió eso, Pamela? Dice, Pamelita linda, hermosa, divina, preciosa, casi esbelta y perfecta. Creemos que... ¿Sabes leer, Pamela? Ah, que también la noche de un ISEC hace una semana atrás. Que quisiéramos pedirte que lo hagas nuevamente. La gente lo pide. O sea, mi Pipul, estamos en tu mejor momento. No, estás en tu mejor momento. Y se nota, eres la mejor animadora de Chile, o casi de Latinoamérica. Punto. Suspensivo. A ver, Pamela, ¿me permito? Pamela es mentirosa. ¿Qué dice Pamela? Sospechosa, la verdad. Dice Pamela, queremos pedirte que anime esta noche unisex porque a la gente le gusta ver a Jean-Philippe participando. Ah, también. Además, lo hiciste muy bien. No, mentira, no dice eso. ¿Qué le diman, entonces? Pero estás guapo, dice. Negra, y ya que vas a animar tú la noche unisex, ¿invitaste gente? Sí, a tres mujeres y un hombre. Ya, ¿y quiénes son? Un solo hombre, invité. Un solo hombre, ya, perfecto. Sí, cosa que usted va a estar sentado. ¿Qué se llama? ¿Lo puedo decir? Sí. Me lo aprendí. A ver, ¿quién? Pablo Zúñiga. Pablo Zúñiga. A mí la están tocando. Anda, abrile a tus invitados. ¿Va eres la animadora del programa? Una animadora y dueña de casa, ¿qué es lo que hace? Espera a sus invitados dentro de la casa cuando está todo arreglado. ¿Y quién le abre la puerta? Siempre que lo conducía tenía que ir yo a abrir la puerta. Anda, eso pasaba en mentiras verdaderas. Escucha, querida, que salgo, oye. Ando a seguir a las niñas. Bienvenidos a la noche unisex. ¿Quién será? Paola Camaghi. Oh, es Paola Camaghi. ¿Qué es Paola Camaghi? Y invité a Camila Andrade, a Felipe, a Juli, a Juli, a Cañando, a Unisex, por favor. ¿Cómo le va? ¿Ahora? ¿Cómo le va? Adelante, por favor. Hola, ¿cómo estáis? Un gusto recibir. Gracias. Hola. Te sigo en Instagram. ¿Qué tal medio? Y ahora sí, pues ya estamos todo el equipo. ¿Qué tal medio? Comenzamos entonces mi noche. No, es la noche nuestra. Noche unisex. Noche nuestra, ya. La noche es nuestra, que queda poco tiempo. ¿Cómo se llama esa acción, perdón? Se llama Noche de Unisex. Porque ayer me llamó, yo dije, me invitaron a un programa, por fin me invitaron a un programa con un nivel, digamos, de entrega más importante, porque me llamó y me dijo, mañana tenemos la noche de Unicef. Sí, me equivoco. No, pero... Para colaborar, a colaborar con las grandes instituciones, una televisión que no puedo cachar. Podría ser igual. Sírve de una cosita para verla. Sí, lo que podáis no más negra. Sí, no te preocupes. Ya la he invitado. Agüita, no más. Perdón, Agüita. En Hashtag tenemos, eh... ¿Y cómo? Hashtag. Noche unisex. Noche unisex. Ah, Noche unisex. Para que nos escriban también, arroba la noche es nuestra, para que opinen de nosotros, que estamos muy simpáticas, después nos pueden seguir en nuestro Instagram. Y pues estamos muy felices de hacer este programa. ¡Bravo! Y así parte la noche. ¡Bravo! No hay cortina. No hay nada. Ahí está. Ahí está. Pamela, vamos. Ah, bueno, quiero tomarme este programa un segundo nomás. ¿Ya? Es que ya partió nuestro nuevo desafío. Correcto. La mañana es nuestra. Bueno, una forma de decirle. Sí. Nos ha ido bien. Nos ha ido súper bien. Gracias, bravo. Muy bien. Muy bien. Oye, agradecemos todos los premios de programa que nos llegaron y todo. ¿De qué hablaron hoy día? ¿De qué hablaron hoy día? De contingencia, pero humorística. De contingencia. Tratamos de hacer un poco ríos de las cosas que pasaron hoy día. Pero en un tono más liviano. El del Festival de Viña. ¿Qué les pareció? Oye, bonito. Felipe Bello lo rompió. Tengo que hacer solo un reclamo. Que es ahí lo que me pasa en los festivales. Creo que hubieron pocas mujeres y música chilena muy poco. Una sola, la Cami, nadie más. ¿Cómo lo pasaste en el Día de los Enamorados? ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Bonito? Usted que tiene harto hijo. Sí. No, no están ahí, no están enamorados. La verdad que no. ¿Qué hiciste, Pavo, para el Día del Amor? ¿Para el Día del Amor? ¿Amor? ¿Regalaste amor? Puro amor. Ay, qué güey. Oye, ¿cómo estuvo el primer día de clase de los niños? Sí, por el súper lunes. Terrible. Ya cesara levantarse a las seis y media. Ay, ya, digamos la verdad. Pues los tacos. Qué lindo. ¿Ustedes todavía se libran de eso? ¿No hay que comprar útiles de colar? No, todavía no. Todavía no nos toca eso. La lluvia de hoy día en la mañana. Nos tocan otras cosas. La lluvia de hoy día en la mañana. Lluvias, claro. Precipitaciones. La verdad que uno no sabe cómo está. Ya, mentira, señores. Esto es un programa grabado. Digámoslo. Vamos a partir con la primera dinámica. Esto, chiquillas, tenemos que ganar. Porque la idea es que sea una competencia. Ella en fin dice que no era una competencia. Ella tiene que ganar ella, porque tú eres imparcial. Somos mayorías, somos cuatro. Lo que pasa es que la negra es neutral. No participa. Parten ellos primero, señor director. ¿Qué gusta más o no? Parten los hombres, porque hoy día estamos nosotros empoderadas. Ok. Muy bien, me encanta. Como hoy día le damos como día partan ustedes, partan ustedes. No lo necesitan. Gracias. Y dice así. A ver. Mi primera pregunta es, señor director. ¿Por qué hay mujeres que permanecen tanto tiempo con hombres que le hacen mal? Eso también tenemos que responder nosotros. Qué filosófica y psicológica. Sí, qué profundo. Por favor, tenemos alternativa. No necesitan ocupar, no escribir. Muy bien. A, porque le dan pena y quieren ayudar a los, no veo bien, a cambiar. Ayudar a cambiar, que no creo mucho. Letra B. ¿Por qué les parecen atractivos esas personas? Además, letra C, porque su lado bueno es muy bueno y compensa lo malo. Letra D. No lo saben, solo se vuelve adictivo. Yo creo que... Bueno, usted ya pensó lo que... ¿Tú no puedes decir o sí? No, yo no puedo decir nada. Tengo que primero de ellos escribir. Estoy imparcial, pero igual les apoyo. Janfili, qué rico que estés acá. Muchas gracias, mi querida. Desde esta heredad. La gente igual quiere escucharte. Oye, yo siempre veo tu programa y estoy feliz de que... Que me hayan invitado. La letra B. Voy por la letra B. Porque le parecen atractivas esas personas. Qué buen dibujante. Sí. Es parte de lo que estoy presentando. Es una cosita, qué bueno. Qué bonito el mono. Sí, qué bonito el mono. Bueno, básicamente con este dibujo, esta caricatura muy express que tuve que hacer, lo que quiero reflejar es que les parecen atractivas esas personalidades. Porque efectivamente el rollo este cinematográfico que se ha instalado como el James Dean, el rebelde. El rebelde sin causa. El de la moto y todo. Como que genera... El pelo largo. El pelo largo, los tatuajes. Como que generan... El chico malo, el chico malo, el chico malo. En los 90 eran muy homosexuales, fíjate. Exacto. Sí. El día, o todo, digamos que es verdad. Tienes todas las razones. Es Carmenado y todo eso. Sí, sí, sí. Pero yo creo que todavía queda ese imaginario del hombre rebelde como que tiene todo solucionado, que le da lo mismo y que la chiquilla le puede estar hablando al oído todo el día y él no pesca porque está preocupado de sus cosas. Y eso para algunas personalidades femeninas resulta atractivo. ¿Tú crees eso? Sí. Dicho esto, oye, yo me tengo que ir. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo opino? Quiero dejar para el último a Pablo. Cuidado un rebelde. A Pablo, al final. A mí me gustaría escuchar a Felipe. Yo creo que la letra A... ¿Qué dice ahí? ¿Hagamos? ¿Cómo? Hagamos un video loco, Paola. La letra A, yo creo que le dan pena y quiere ayudarlo a cambiar. Se ha escrito mucho sobre eso. Se le dan pena. Muchos consideran que es un mito, pero yo creo que efectivamente las mujeres tratan de cambiar a ese hombre. Sí, pero por pena. Permanentemente lo tratan de cambiar. La verdad es pena, no. Y al final se dan cuenta que no puede. Porque el malo sigue siendo malo. Muchas mujeres, perdónenme, yo he escuchado. Yo soy la que lo logra. Claro, déjenmelo a mí y yo lo voy a cambiar. Sí. Yo estoy muy de acuerdo. Las cosas que piensa el hombre, ¿ah? Sí, qué raro, mentalidad. Todo esto que estamos haciendo. A través de la experiencia, de las cosas que me han contado. Ya, pura experiencia. Correcto. Yo quiero decir algo. El asiento este al medio donde están los hombres es un asiento donde es súper asertivo, donde siempre hay un gurú. El Iseo Salazar, tú. Y esperamos que sea a tu altura. Fabián está ahí. Ojalá que no a mi altura, que sea un poco más la respuesta importante. Mi respuesta es la letra D. ¿D? Otra D. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque yo creo... Pero manténlo, 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 por favor. ¿Lo mantengo? ¿Queremos ver la alternativa? La alternativa es la letra... La letra... D. D. La letra D. ¿Por qué la D no lo saben? Solo se vuelve... Mira, porque pasa lo siguiente. Y acá quiero quizá acudir un poco a lo que es la lectura que he hecho, digamos, que son básicamente una hoja tras otra con unos escritos que te permiten, digamos, tener conocimiento. Y tú has leído, ¿no? No, fíjate que yo creo que no lo sabe. La mujer, en este caso, no sabe realmente. Se vuelve algo adictivo, enfermizo. Fíjate que en una oportunidad, y esto es cierto, yo iba en la calle y había un tipo que estaba, digamos, forcejeando con una mujer. ¡No! Y paramos con nuestro amigo y le dijimos, ¡eh, para! Yo no me iba a dejar a pelear, básicamente porque no me tengo la envergadura. No sabes pelear, claro. No tengo la envergadura. Pero desde adentro del auto, con la ventanilla muy así, le grité. ¡Claro! 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 ¿Claraste? Con la boca, sí. No me entendió al principio, grabaré un poco más. Y le dije, ¡déjala! ¡Déjala! Malintensión. Oye, pero qué violenta. Y más, no. Y le asomé el dedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te va a matar algo! ¡Déjala! Y ni siquiera el del medio, este, como de amor. ¡No, no, no! ¡Qué miedo! Y fíjate que hice eso. ¡Qué susto! Y la reacción de la mujer es absolutamente... Y esto, Pame, te va a sorprender. Se enojó con nosotros. Claro, ¿qué te metís vos? Tipo Lolo, yo veo el tema con él. No me quise bajar. ¡Uy, qué mal! Pero, y nos fuimos. Pero fíjate la reacción. ¡Abrancaron! Esa mujer, esa mujer, tuvo una reacción que creo yo que no la puede explicar bien. Es una suerte de adicción. Si le estaba maltratando el tipo... ¡Una sustancia! Lo apunté con el dedo y igual ella... Una reacción clínica. Y al final ella me echó la foca a mí. Me parece sorprendente. ¡Qué experiencia! Oye, yo quiero escucharla a ustedes porque cuando... Cuando Jean-Philippe puso la letra B, la Yuli hizo así. Ah, negó. No, no, no. Yo coincido con el compañero del medio. Con el compañero del medio. Pero yo creo que sí se sabe, pero se vuelve adictivo igual. A mí me ha pasado cuando era más chica. No me habla la chica del extremo. No será un poco que cuando... Lo que yo creo es que cuando uno está enamorado a veces aceptan muchas cosas. Sí. Está cegada. Y no se atreve a salir de ahí tampoco porque no conoce el resto. Entonces te quedas ahí. Porque cuando te desenamoráis te lo encontráis feo. Como que ya no lo soportáis. Porque lo quieren cambiar. Sí, es verdad. Pero en el momento se vuelve adictivo, yo creo. Pero porque lo quieren cambiar. Denme el punto, denme el punto. No, yo creo que nosotras aplicamos la ley como de la compensación. Yo estoy con la C. Yo creo que... Bueno, ahí... ¿La C la podemos poner de nuevo? Porque su lado bueno es muy bueno y compensa lo malo. Es como uno valora mucho. Por ejemplo, si tenés un gallo que es preocupado, detallista, galante contigo, las cosas que te gusten. Pero después cuando pelean no te gustan las cosas que te dice. Pero después uno dice, bueno, pero en realidad... Empecé a justificar un poco, yo creo. Pero eso también es miedo porque no te atreves a dejarlo. Entonces, mejor me llevo con lo que hay. Porque ¿cuántas veces nuestras mamás nos han dicho? Te estoy diciendo que no andes con él. Eres porfiada, te lo he dicho. ¿A ti te lo han dicho, Pamela, a tu mamá? Tantas veces. Pero a uno no le hace caso a nadie, ni a la mamá, ni al tío, ni al amigo, ni a nadie. Solo el corazón, Pamela. ¿Cachai? Por eso te digo, yo cuando uno está enamorada, está cegado. Te pone... Sí. ¿Cachai? Así que no hay mucho que opinar de eso porque es verdad. Yo creo que al hombre también le pasa lo mismo porque también... Al hombre también ponen bien lecito. ¿Cómo que era? Se acabó también. Todas las anteriores. Vámonos. Todas las anteriores. Sí. Todas las anteriores, en realidad. Pueden pasar el atap... La idea no es incomodarte, ¿eh? No, espérate. No, no, no. No, no, no. Pero oye, el chico de al medio. ¿Qué pasó? No, 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 no. Pero le pasaron permanente. Esta es la producción que se consigue hasta ahora. Esta es la televisión de hoy. ¿Pueden entregar los tablets a nuestras compañeras, por favor? No, pero qué bueno. Tenemos preguntas para ustedes. Pábala, por favor. Piensen, por favor, piensen. Pábala, chico al medio. Necesito plumor. Haz tu plumor. Pásame todo la utensilio. Tenemos la pregunta, entonces. Bien. ¿Se te perdió la pregunta, Pamela? Yo como que abriste... Para las mujeres. Ya. Bien. ¿Cuál es la pregunta? La práctica, la pame. La pame de tu piel. Ay, sí. Me encanta esta pregunta. Pink Lady. Yo me siento a identificar. ¿Por qué muchos hombres las prefieren pesadas y controladoras? Buena. Letra A. Eso ya es cierto. ¿Por qué necesitan a alguien que los controle? Esa es la letra A. Letra B. Simplemente les parecen atractivas. Letra C. ¿Por qué así no sienten culpa a la hora de ser infieles? Letra D. ¿Por qué las buenas les parecen aburridas? ¿Se pueden decir varias? Trata que sea una, pero si tú quieres poner dos, esta vez te vamos a dejar. Solo por esta vez. ¿Estás lista para hablar? Les costó. Estoy lista. Les costó. ¿Sabés que la pregunta está muy profunda? Sí, está... Sí o no. ¿Sí o no? ¿Es filosófico lo que estamos hablando? Es que ahí va aumentando la dificultad. Acuático. Pero eso habla bien de nosotros porque la gente quiere vernos más maduro a lo mejor. No hablar de cochinada. También queremos contar televisión con contenido más allá de lo que exhibimos. Yo creo que mi vestuario no estuvo acorde con la que exhibimos. Porque tú no... Tú eres muy conservadora cuando era así. Sí, me desuniqué, está bien, pero bueno. Con ese vestuario la pregunta ha habido a ser, ¿te gusta la poronga grande? ¡Ay, ay, ay! ¡Mécil! Un poco el acorde al concepto, digamos. Pero no fue. No fue. Pero no fue. Estoy diciendo que le dio a ser. La señora Contreras, yo me fui por la B. No, igual la B también la tenía. Sí, la letra B. La letra B, ¿qué decía? Porque le parecen atractivas a esas personas, ¿ves? Sí. Ok, letra B, ¿por qué? Porque yo creo que muchas veces lo asocian como la personalidad al carácter de la mujer y yo creo que de pronto les gusta como ver a una mujer más empoderada, con las riendas como más puestas. Y yo siento que eso sí es atractivo. Sí, yo estoy... ¿Que los manden? Que los manden y en todo sentido. ¿No es cierto? En todo momento. No sé, Felipe, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy absolutamente de acuerdo con ti. ¿Con la A? Sí. No, con la B. Por la B. Porque lo hice la que yo puse. Por la B. Estúpido. ¿Sí? Nos fuimos a la A. Nos fuimos a la B. La A, yo puse la A. ¿Por qué? ¿Puedes mostrarlo, por favor, Paola? ¿Qué quieres que muestre? No, por favor, Paola. El video no, para después. Porque necesitan a alguien que los controle. Porque necesitan... O sea, sin duda, el hombre y sobre todo el chileno me van a disculpar a todos los chilenos lindos que nos están viendo, pero son mamones y les gusta que los controlen. Quieren una mamá, ¿cachai? Entonces eso es lo terrible. En las relaciones buscan como... Quieren que los controle, que le pongan orden, ¿cachai? Entonces yo creo que sí. Sí, sí. ¿Cómo que no? Eso es parte de la mitología. Felipe. Mitología chilena. Seamos honestos, sí. Y les gusta que los quiera. Yo también creo que hay muchos que necesitan una mamá. ¿Tú tienes pololo chileno? Yo tengo pololo y me tiro el calzón al lado de la cama. ¿Qué? ¿Cómo te...? ¿Es mujer o hombre? No, y está acá. Bueno, el boxer, perdón. Ah, el calzón, sí, yo. Claro. ¿Ese es Jean-Philippe? Ese no, como él hizo un dibujo, yo quería hacer un dibujo también, para no ser menos. Pero sí, yo creo que a veces necesitan una mamá. Cuando los hombres son medio locos y quieren sentar cabezas, como alguien que los mande, que los tranquilice, que los bajen, que los apapachen. Claro, que los apapachen, que les laven la ropa. Ah, no, no. Ah, no, no, porque ahí se llaman. Que les planchen, que les cocinen. Estoy de acuerdo con la alternativa A que plantearon Paola y Yuli y Camila también, de alguna manera. Sí, como una de las dos. Hay un prototipo de hombre que le gusta el hecho de, ojalá no tomar decisiones. Como estar en la mesa y que decían todo por él. Sí, que la mujer era todo. Y si te fijas, ese tipo de hombre, por lo general, tiene un patrón de pareja, que son todas más mandonas. Con más carácter. Con más carácter. Y ese hombre se siente muy cómodo cuando está así. ¿Qué vamos a comer? Y dice, vamos a comer, pasta. Ay, esa es mi pareja. Sí, esa. Te lo juro. ¿Sí? No sé si es de vago que lo hace o qué. Ay, mi madre. Es de vago. Uy, se ve tan simpático. Ay, mi madre. Te lo juro, te lo juro. De vago que no. Pero ¿qué te hace? Sí, como que le da igual. Yo no sé si hay veces que me deja peleando con la pared. Es como que todo le da igual. Y yo me vuelvo loca y le digo, ¿pero qué pensás? ¿Qué opinás? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Porque ella acaba de decirle, vago. Por lo mejor es más simple. Y en vez de decir, ¿cómo se te ocurre ese beso? Se ríe. 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 Es una alternativa, pero me pasa algo. Coincido con lo que han dicho acá las señoritas. Pero siento que las buenas me parecen aburridas ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, dijiste. ¿Ahora? Ahora que tengo ya experiencia, que tengo dinero, que tengo una cierta expertiz, la mujer buena me parece aburrida y la mala, mala en el sentido, no que te quiera perjudicar, golpear. Mala. Malilla. Malilla. Un poco. Que tenga eso. Como la doña. Mira la mira. Quédate ahí, por favor. No te ríe. No te ríe. No te ríe. Imagínate que te encontrá ahí. Un día, con una chica como esta, y llegas y le hablas y te está mirando con esa cara. Haciéndote sentir un imbécil. Un estúpido. Te fijas, esa cara me provoca... Te provoca. Me provoca. Un atractivo. A diferencia de la como que esté buena y todo. Claro, sí. Y eso creo que tú lo tienes en esencia como de una chica mala. Como el estado natural de ella. El estado natural. ¿Tú te estás joteando la cara? No, no, no. No, no, perdóname. Yo siento que estoy tratando de... No, no, no. A ver, perdóname. No, no, no. Perdóname. Perdónen el líder. Y siempre te enojas cuando uno te dice las cosas a la cara. No, fíjate. Pablo, sé tolerante. Mira, la PAME me va a coincidir acá. Yo la PAME la conozco hace muchos años. Cállate. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? ¿Cómo te va a gustar una mujer así? No, lo que quería decir es que te conozco hace años. ¿Cuántos años, Pablo? Serán 10 años fácilmente. Cállate, hombre desubicado. ¿Cómo hace 10 años? ¿Pero por qué te va a gustar alguien que te haga callado? Por favor. No, no, es que me guste. Lo que quiero decir es que te conozco. Y con el conocimiento que tengo de ti, no podría haber una atracción de tipo sexual, sino que una atracción de atractiva. ¿Cuántas veces? Mira, ¿cuántas veces hemos estado juntos en carrete? ¿Qué como de hermandad? Con droga, vomitando, y después de eso hay un cariño. Hay un cariño que no pasa por... Ojo, que yo conozca a tu señor y tu señora tiene un carácter bien fuerte. Que tú te hagas el simpático y el divertido en la televisión y como ahí me gusta la niña buena. A ver, te digo una cosa. Yo creo que nunca tuviste una niña muy buena. Salvo la señora, digamos. Ah, tú dices buena de... ¿Sabes qué? Me gustáis, güey. Me he guardado, 10 años me he guardado hasta ahora. ¿En serio? 10 años, haciéndome el amigo tuyo, queriendo parecer tu amigo, presentándote gente. ¿Cuánto pastel te presenté? En festivales de niños, en programas. ¿Sabés qué? Me gustáis, güey. Me gustáis, ahora... No, perdón, güey. Dale un poquito de agüita, ya en frío, agüita. No sé, me da pena igual. ¿Puedo ser mesurado? Sí. Sí, ubícate. Vamos por la chucha. No, no. Qué bonito momento. Qué declaración. Oye, qué bonito momento. Que se le den las voces en una canción. Voten por mí o esa que era con Alberto Plaza. A4. O sea, esta es el izquierdo de la Friends Zone, pero heavy. Sí. Oye, me liberé heavy. ¿En serio? Y Felipe. Muy lindo igual. Tengo algo de decirte. ¿En serio? No, no, no. ¿Estás bien? No. 15 años. Desde la red que te sigo. De verdad, Juan. En serio. El mundo campeón no me atrevo. Qué güero. Qué bueno. ¿Hagamos un video como el con Abello? Ay, no. Te amo. Qué divertido. Oye, gracias de verdad por el... Te amo. Gracias, Juan. No había pasado en el programa, había pasado varios momentos bonitos, pero nos gusta esta televisión más amorosa. Oh, la televisión UNICEF. Tenemos otra pregunta, por favor. La televisión UNICEF. Estables amigas a los hombres. Ahí está, la dejé limpiecita. Esta pregunta es como un clásico que siempre nos preguntamos a veces. Ah, gracias. Bueno, ¿un clásico a veces o siempre? A veces, porque las mujeres ya no hablamos de esto. Ya. Ok. Muy bien. Pero a los hombres, ¿por qué hay mujeres que al terminar se vengan con el bolsillo de su ex? Oh. Chan. Eso no pasa. ¿Qué es eso? Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué pobre. Eso no pasa nunca. Qué pobre. Pero eso, qué pobre. Letra A. ¿Por qué es la mejor venganza donde más les duele el bolsillo? Letra B. Es una forma de compensación por todo el dolor que les causaron, que nos causaron, monitos bastardos. Perdón. C, no lo saben, solo sienten que es justo. D, este es un mito, ninguna mujer lo hace. ¿Están pensando? Sí, claramente la D no va. Sí, la D es un cazabobo. Es una forma de compensación por todo el dolor que les causaron. Ya lo tengo. Yo también. Es que nosotros seamos interesadas. Es como que nos dejan como interesadas. Y nada que ver. No. No. No más. ¿Podemos dar vuelta la... Ya. ¿La vamos Pamela o todavía no? Pueden mostrarla. Ah, muy bien. Ya. Letra B. El gurú no ha contestado todavía. Está enamorado, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Me liberé mucho. ¿En serio? De verdad, me ayudó mucho la dinámica. Te cambió la cara. Te cambió la cara. Te pido perdón si me viste con otro ojo antes. Ahora, de verdad, me liberé. Chevy, Chevy, Chevy. Y no te veo de otra manera. Y no voy a parar hasta hacerte el amor. No. No. Es que estamos... Te imaginaba. Mira, a ver, viene así. Hay hombre así. Pero... Y ahora responde. Pero... Y ahora voy a responder. Pero también coincido acá con el joven. ¿Por qué? Coincido con el joven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con la letra B? Perdón. ¿Quién? ¿Tú? Es una forma de compensación. Presidente, claro. Yo he escuchado a varias mujeres manifestar cosas por el estilo una vez que se termina la relación. Algo como... ¿Sabes qué? Este huevo me hizo sufrir tanto que lo voy a cagar. Como que sienten que efectivamente tiene que venir de vuelta por el dolor causado una compensación de tipo económica. Porque seguramente ya no lo va a ver de otra índole. No puede ser emocional. No es que el tipo en algún momento vaya a llegar y decir disculpa a todo lo que te dice. Puede ser que pases mucho tiempo. Entonces la compensación inmediata tiene que ver con las lucas. Y me parece justo ese argumento, fíjate. El D, que no es mentira. El A, yo creo que es un argumento... Perdón, ¿por qué no el C? ¿Por qué si el marido gana mucha plata y la señora estuvo todo el tiempo cuidándole el bolsillo y trabajó en la casa con los niños? Y el día mañana nos parece justo que la casa está en nombre de ella, que la oficina está en nombre de ella, que los departamentos están en nombre de ella. No, pero es que ahí sí hay una oficina económica que sí hay, po. Claro. Que sí hay un marco legal, po. Esa es una amiga tuya, Pamela. Muchas veces no se dan un marco legal y se caen, no es justo. No, claro, pasa. Yo tengo amigas que las pavas tuvieron 15 años dejando las cosas y no tuvieron hijos solo por apoyar el marido. ¿Por qué estamos conversando? Sí, vos, Pamela, de alguna manera... Es una amora, Pablo, una amora, una amora. Es una amora. Es una amora. Lo que pasa también es que hay que desmitificar y sacar un poco... Eso es lo que te gusta de ella. Sí, fíjate con lo que acabáis de hacer. Y pensé que me iba a producir un rechazo. Más me trae. Más te gustó. Más me gustaste. ¿Quién más? Y con los anteojos te gusta más todavía. Quiero hacer algo. A propósito de la plata y el entidades de las mujeres. ¿En vivo? Quiero hacerle un pequeño truco de magia a la PAME. ¡Qué bonito! Para eliminar este concepto de que uno por la cara descubre que a las mujeres les puede gustar la plata. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé, ¿interesa? Yo sé, yo sé. Muy bien. ¡Más te amo! ¡Pero qué extraordinario! ¡Excelente! 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 Ahora sí, por momento. ¿Por qué B? ¡Qué huevo madre! ¿Viste que ustedes no pensaron bien? Es la B, Pamela. Es la B. Quiero escuchar a las compañeras. Yo creo que menos la D todas las anteriores. Pero... ¿Y ustedes pusieron la B? ¿Se dan cuenta? No, no, menos la D. Menos la última. La última, las anteriores. Igual yo debo decir que he escuchado también manifestaciones del tipo como la alternativa A. Claro. ¿Cachai? Yo creo que va ligado igual de alguna manera. Si estamos hablando de venganza y de generalidades, porque no se vaya a salir una... ¿Sabes? Yo quiero establecer una diferencia en algo. Yo creo que la A puede ser cuando la condición económica de ambos es muy buena. Como que te da para hacer una venganza. En la B, muchas veces pasa que el tipo tampoco tiene tantas lucas. Pero igual vaya a pegarle como ahí... ¿Cachai? Su repasaje. Sí, porque siente una compensación, obvio. Y es legítimo, insisto. ¿Opina en todo igual la B? Sí, yo creo que sí. No sé, Pablo. Yo estoy entre la B y también la A con el tipo. A B, sí, pues. La A creo que... Si su pareja tuviera mucha plata y ustedes terminan porque él las engañó, ¿ustedes corresponden que tienen que sacarle plata? Yo le arranco la cabeza. Ah, muy bien. Pero una decisión intermedia no... Pero primero tiene que dejarte la plata. Soy Julio un poquito violento. Claro, la plata primero asocia. Y te va a hacer la plata. Primero la plata y después la arranco la cabeza. Exacto. Le va a doler más la plata. ¿Viste que no? Le va a doler más que la cabeza. En la cabeza. ¿Va a quedar la cabeza sola alegando? No. Oye, el flaco... El flaco está enamorado. Sí. Yo creo que... Igual todas tenemos un poquito como de interés a la hora de separarte, sobre todo cuando uno hizo algo junto en pareja. Un poquito. Pero a mí, si me joden, yo lo dejo nomás y me voy. Y eso le va a doler más que... No, porque a mí me va bien. Si me fuera mal, lo dejo, pobre. Claro, eso me lo decía yo. Me va bien. Como que tú decís, ya me da lo mismo. Y hoy día la mayoría de las mujeres, hoy día, en esta nueva generación, es como que dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y se hace una convivencia de... ¿Y estás ganando alto dinero tú ahora? Claro. ¿Qué? Esas caras a las que le gustan a Pablo. Te está yendo bien, dijiste. Me va bien, gracias. Eso. A lo mejor. A lo mejor es. Gracias a ti. Gracias a usted. Es más, quiero regalarles un nuevo truco. Un nuevo truco. Qué bonito. Qué lindo momento. Voy a tomar permiso, voy a tomar tu celular. ¿El mío? ¿Pero cómo lo vas? ¡Vamos! ¿Ya van siete luca ya? Nuestro ya... Oye, siete luquitas. Muy bien. La voy alegrando a poquito, mira. ¿Tenemos otra pregunta, señor director? La va alimentando. Por favor, el tabla a mis compañeras amigas estupendas. Las tablets. Las tablets. Esta pregunta es para ustedes. A ver. Esto era un pelo, Pablo. Ay, Pablo. La fotografía no afecta a la respuesta correcta. Fice así. Una mujer. Tranquila. ¿Por qué a los hombres les preocupa tanto el tamaño? ¿El tamaño de qué, negra? De su miembro. Ah, ya. El miembro viril. Pregunta más acorde al... A. Porque creen que a las mujeres... Al fin estamos en sintonía. ¿Qué les importa? B. Porque es un símbolo de superioridad. C. Porque creen que tienen algo que ver con la satisfacción. Y letra D. Porque son una sociedad falocéntrica. ¿Qué es falocéntrica? Perdón, mi ignorancia. Todos giran en torno al falo. Están los balcos. Tal balco que llega al puerto y están los falos. No es que somos un falo. Que lo ilumina. Lo ilumina. Talpa temprano. Amelicano estúpido. Eso. ¿Cómo se dice en tu país? Obelisco, la hija. O velocéntrico. Es o velocéntrico. Que nos vean las cuerdas. Porque creen... ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué lo...? ¿La tienes ahí, Pamela? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Por qué a los hombres les preocupa tanto el tamaño? Sí, yo creo que a los hombres sí, en general, les preocupa el tamaño. En todas maneras. Y a las mujeres también, perdóname. Claro que sí. Claro que sí. ¿Carni? ¿Usted no dice nada? No, no. Ah, no. No, 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 no. Necesita las cuatro alternativas, por favor. Ya con todos los antecedentes de la mesa. Exacto. Se puede tomar una decisión. Yo estoy lista. ¿La está viendo? ¿Ves, Yuri, no? Tienes que... Veo, veo, veo. Porque creen que a las mujeres les importa porque es un símbolo de superioridad, porque creen, tienen algo que ver con la satisfacción, porque somos una sociedad falocéntrica. Muy bien. Igual la palabra falocéntrica no es muy bonita. ¿Y qué queréis que diga? Penicéntrica. ¡Claro! Sí, pero falocéntrica es... Penicéntrica es peor. Penicéntrica es peor. Penicéntrica es más bonita que falocéntrica. Penicéntrica es de oro. Es como de penicilina. Falocéntrica. Penicéntrica. ¿Está lista? ¿Sí? ¿Quién la prefució esta pregunta? Qué huevo más para grande. Una persona muy grande. ¿Tienes dos letras? ¿Tengo dos? Sí. ¿La S? ¿La S? ¿Qué dices la? ¿Dudáis? Porque creen que a las mujeres sí les importa. ¿Y la letra D qué? La C. Porque creen que tiene algo que ver con la satisfacción. Sí, porque son dos cosas que son... Que las tienen los hombres desde que nacen, desde que se desarrollan, que le están diciendo que el tamaño, el tamaño, lo importante. Y lo otro que, claro, sienten que la satisfacción está muy importante. ¿Y a tu juicio no es importante? Muy importante. ¿En serio? Entonces, no es un mito para nosotros. O sea, tenemos razón. Bueno, es gusto mío, pero... No, pero por eso. ¿Tú sientes que tenemos razón? Sí. Muy bien, Paola. Tengo que ser honesta, ¿qué ves? Me encanta la honestidad. Me encanta este nuevo Chile. Ya. La letra A. Mira, ¿cuál me ha sido la letra A? Ah, coincido con la Paola, con la A, porque creo que a las mujeres sí les importa realmente. Yo creo que sí a la mayoría, y no a todas, ¿sabes? Yo no sé si para mí, honestamente, en un 100% un tema. Tengo que ser honesta también, porque yo creo que... Yo creo que hay hombres que quizás compensan y lo conversan alto con los amigos, con juguetes sexuales, con el momento que la mujer goza y sienta placer. Una buena previa. Pero no necesariamente por ese tamaño. ¿Te das cuenta? Yo creo que hay otras cosas que se conjugan que pueden ser entretenidas. Y la B, ¿me pueden detallar la B? La B es porque sí, yo creo que la B ya es full amigos. Esta cuestión es full amigos, como el canchereo que siempre existe, estar en el baño. No sé si la miran, no tengo idea, pero... Pero eso es cuando chico, después ya... Oye, en el chat de los amigos, igual se mueve al cielo. Cuando salió, ¿te acordáis ese chat del famoso negro WhatsApp? Todos se creían en el negro del WhatsApp. Se hacen los maduros. Ya, pero no, están mirando al negro WhatsApp. No, yo creo que se hacen los maduros. Yo creo que se mueven. Igual la Paola Camil dice así como, no están así. No, yo miraba con esa cara porque... Cuando argumentó al principio que claro, hay otras cosas, sí, hay otras cosas, pero también si no, no sé. Si lo tiene chiquitito. Conocí a alguien, claro, estoy yendo a lo extremo y aparece una cosita así como... ¿Pero cómo lo voy a mandar? Una cosita que ya como tentura. ¿Hay inspiraciones? Claro. Claro. Y la pregunta es por qué a los hombres les preocupa tanto el tamaño. Yo pienso que es la B igual. La B, ¿qué va a estar? ¿La B no lo hace, ah? Una cama. Muy falocéntrica. Pene, ¿qué parece eso? Esto es falocéntrica. Faltó una parte. Faltó una parte, sociedad. ¿Entendió lo que era? No, no sé. Dibujo. Ponla así, ponla así. Ahí va. Ponla así. Pero, ¿qué está pasando? No. No. El inconsciente. No, porque él la ve. La ve. La ve. Pero, ¿por qué la ve? Que lo vea esto, Freud. Que lo vea esto, Freud. Lo mismo que dijo Camila. Como si entre ellos... Porque el otro es verdad, la A es verdad. Si realmente, por lo menos a mí me importa y la... Pero, ¿terminaría en usted una relación si una de sus parejas tiene su pene... Demasiado, demasiado chico, sí. Si es demasiado chico, yo creo que sí. ¿Y demasiado, demasiado grande? ¿Eso? No hay. ¿Estás preocupada? No hay. No hay. Ah, mira la cara. ¿Me cambió la cara, Felipe? No, yo creo que igual sí. ¿Por qué es una mentira? Hay mujeres que sí nos importan, hay mujeres que no. La Cami dice que ella no terminaría en una relación con un pene. Es como una relación de amores o donde hay... Uno se enamora de un todo también. Exacto. Pero no hay aspecto, es todo. Exacto. Más. Sí, porque supone que uno cuando hay una relación, lo último que conoce es su cuestión. O sea... No, a veces no. Ah, no, a veces. Yo la primera vez no bailo y lo vaya a besar en todos lados, es como que lo voy a besar. Pero no lo voy a tocar también, ¿ah? Pero ¿quién está hablando de beso? ¿Pero quién está hablando de besar? Ah, no. ¿Por qué besar? ¿Lo puedes tocar antes de besar? Ahora, si lo quieres besar antes. Yo no me entrego, yo no me entrego a la primera noche, entonces no sé, por... Igual a la segunda, a la cuarta. No, por último que pase un mes y medio. Ah, ya. Toda la vez. Ya, pero ¿tú terminarías? ¿Terminarías? ¿Terminarías? ¿Una relación por un...? Si es que no Diego va a tener una química con él en todo sentido de, obviamente, el tema sexual, yo creo que lo hablaría con él, pero me daría pena igual decirse algo. No, yo no se lo diré igual. Es que créeme que él lo va a tener súper claro igual, él va a saber que... ¿Una pena bien grande? Claro, una pena bien grande. Tendría una pena muy grande. Tendría una pena muy grande. Yo creo que la culpa de esto, no sé si hablar de culpa, pero... Responsabilidad. La razón de esto, están todas las alternativas vinculadas a la pornografía. Exacto. ¿Por qué? Por favor, ¿pueden poner, vecinitos de arriba, las alternativas nuevamente? ¿Pueden poner una porno? Yo creí que eso es apellida. Porque creen que a las mujeres sí les importa. ¿Cuál es la expresión que pone la mujer en una película porno cuando el hombre desembolsa la porno? Ay, a mí no me gusta. Como si es lo mejor que le pasa en la vida. Exacto. Eso es símbolo de superioridad, claro. Eso es mentira. Desde chicos vienes con la competencia del más grande. Porque creen que tiene que ver algo con la satisfacción, es lo mismo, es la pornografía. Exacto. Lo que estaba poniendo JCR recién. Exacto. Y porque somos una sociedad falocéntrica por lo mismo, paso a entregar un dato. A ver, a ver. La pornografía, junto con los videojuegos, son las industrias que más reportan dinero, fíjate tú. Más que el armamento. Más que el armamento incluso. Sí, ¿verdad? Por eso yo creo que la pornografía se ha transformado como en un templo que rige la sociedad actual. ¿Pero eso para ambos sexos? Quiero decir algo, perdóname, Pau, yo creo que si tú estás hablando de esto con tanta información... Triple doble. Ve mucho porno. Un toque. No, porque la pornografía, bueno, ya lo dijo Jan Filip. X video. ¿Cuándo fue tu última vez que viste un video pornográfico? Anoche. Pau, ¿tú te estás imaginando algo que estás tan callado? ¿Esa es la cara que te gusta? ¿De verdad? Pablo se achacó con este tema y yo no sé qué. Ah, ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú consumes pornografía, Pau? No, creo que viene una confesión potente. No me digas que te ha empateado por tu cuestión. Yo dije que no importaba. Yo dije que no importaba. No, pero no, 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 no. Relájate. Yo, o sea, darme cuenta que me invitan a un programa que primero me dicen que es del UNICEF y termina hablando de los penes chicos del hombre. No estamos hablando de eso. Sí, están hablando de eso. Y sé que esto es una encerrona para hablar de mi caso. Quieren que yo cuente que tengo un micropene. Quieren que lo hable, pero no lo voy a hacer. Yo sé que es una encerrona de acá, del proyecto. ¿Por qué haces así todo el rato? Yo sé que esto es una encerrona. Nadie ha dicho que tiene... Sí, quieren que yo hable y que cuente mi drama. Nadie ha dicho que tiene su micro. Pero no lo voy a hacer. Que tú conozcas mi realidad. No hace... ¡Ay, la mierda! No te hace... Perdóname. No te hace dueña de una verdad que es personal y venir a contarle un programa donde me hacen esta encerrona. Esto es una encerrona para que yo cuente mi caso. Y no lo voy a hacer. Pero, ¿tú de verdad encuentras que tienes un pene pequeño? Mira, no sé si pene pequeño. ¿No lo han dicho? Pero cuando el pediatra me vio chico, y después crecí también, y he ido a los doctores, algunos pensaban que se trataba de un clítoris. ¡Ah! ¡Ay, ya! Pablo, ¿ya viste que ahora estudié? Son estudios. Estamos hablando de biología. No, pero mira, yo creo que acá discrepo un poco de la... De la PAO y también... Creo que no vamos a hablar de tu pene. No, 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 pero a ver, discrepo por lo siguiente. Ahora, si se da, puedes decirlo igual. Yo, a ver, si uno tiene el pene chico más allá, o si fluye o no, también depende cómo, decía y tú, la previa, cómo uno se mueve, se maneja, ¿entiendes? Hay que tener más herramientas para... Hay que tener más recursos. Aparte que es súper fácil decir que alguien tiene un pene chico, cosas así. ¿Cuál es el promedio de...? ¿Qué es un pene normal? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué es un pene chileno? ¿Qué es un pene que me guste? Eso depende, depende de cada raza. Siempre se llega a lo mismo en esta pregunta. ¿Qué es un pene normal? ¿Qué es un pene normal? No, y saber si hay un estatura ahí, ¿no? El europeo tanto, el americano tanto. ¿En estatura siempre entregan promedios? Que el hombre chileno a unos 70, creo que, y la mujer a unos 65, como promedios de estatura. No sé si existirá lo mismo relacionado al pene, Pablo. Y saber un poco, el tema es mito, no, el tema de la mano, ¿no? Siempre... O el pie, el pie, el pie, Camila, ahí no es mito. El pie no es mito. No es mito, caso 46, cuando veo enfocido yo. O sea, lo que tú dices, te lo digo, hay que tener cinco opciones. O sea, si uno viene, le invitan a este programa para hablar de estos temas, no creo que tenga coincidencia ese aspecto que das tú con esto. No, yo creo que eso no coincide. No, no coincide. No, no coincide. Dice tanta cosa que la nariz, la cara. O también cuando te preguntan, por ejemplo, cuál es, que puede ser un poco feo, quizás, pero... Sí, no creo. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hablar súper serio, vamos a irnos a conversar, pero tenemos algo que decirle primero a nuestra gente. ¿Qué? Y vamos a hablar en profundo tu tema. ¿Te parece? No, si no vinimos a hablar de mí. Pablo, espérenos un chiquitito. Relájate, relájate. ¡Ay! Saquen sus celulares, saquen sus celulares, por favor. Y agenden las siguientes fechas que están imperdibles. Ay, sí, porque está en la cartelera del gran Arena Monticello. El sábado 16, atento, sábado 16 de marzo, el mejor tributo a Pink Floyd, Brain Damage, presentando The Wall. Y el viernes 22, Boxeo Internacional, Miguel Aguja González contra Andrew de Monster Maloney, a un paso del título mundial. Y el 29 y 32, dos noches llenas de romanticismo con Ricardo Montaner, que va a acabar. Y el sábado 13 de abril, vive Soda y Cerati en un mismo homenaje junto a Prófugo. Los mejores shows están en Grana Arena Monticello. Vamos a dar una pequeña pausa. Pero vamos a ahondar en tu problema, porque queremos saber todo el detalle de lo que te está pasando. Así que, people, vamos y volvemos. Me encuentro que estos casos le pueden ser... Estamos hablando de las cosas. Vamos a volver. Ah, por favor, necesito cambio de luces, por favor, equipo. Cambio de luces. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que se va a cambiar en las luces desde ahora. Ya. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Me encanta la tele! ¿De qué llegó el momento? Impresionante, Mamela. Sí, mira. Llegó el momento de escrúpulo, no de crepús. ¿De qué? ¿Escúpulo. ¿Escúpulo? ¿Escúpulo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¡Escúpulo! Tenemos un escrúpulo. Tenemos unas bolitas. Aquí están. Ahí están, por favor. Ahí están. Salimos del pez. De nuestra pecera o de las bolitas. Del pez a las bolitas. Van a elegir una bolita. ¿Qué en primera parte, señor director? Dígame al tiro, por favor. ¿Quién? Yuli. Ok. ¿Yuli caña o Yuli caña? Yuli caña, como la caña. Como la caña. Exactamente. Yuli caña. Yuli. Hay que elegir una pelotita. Una bolita solamente. Me acuerdo al número que te salga. Yo te voy a decir cuál es la pregunta y tú eliges. ¿A quién quiere responderla? Si puede ser Jean Feliz, Pablo o cualquiera de todos ellos. Ok. Un tres tengo. Y la mujer igual puede ser. Número tres. Sí. A ver. Puedes mojar acá el dedo si quieres, Pamela. ¿Por qué no me pongo una tablet? Porque si te acomodan antiguas, me dando vueltas la hoja. Número tres. No están los tiempos. Ahí está un poquito heavy. Sí. La tienen ya atrás, dice. En el falleció Paula Díaz, la joven que solicitó la eutanasia, a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, porque no soportaba más los dolores de su enfermedad. Si estuviera en sus manos a probar la eutanasia, ¿hoy lo harías? Yo puedo decir quién lo... Tú puedes elegir a tus compañeros que respondan. ¿Puedes ser mujer también? Sí, sí, sí. A la Cami, yo creo. A la Cami. De todas maneras, sí, lo haría. Ella hizo un llamado potente, abierto, su familia también. Ella como protagonista, Paula sufrió mucho tiempo, siendo muy joven también, pero llegó a un punto con una decisión de madurez, en donde ella decide, no solamente por todos los dolores, sino también por... Ella ya casi no se podía mover, sentía un malestar gigante. Su familia también y su entorno siempre son los que sufren, que son los más cercanos, los que finalmente ella, de quienes depende, para poder... Todo, imagínense, lo que es tomar un vaso de agua, lo que es lavarse, en fin. Y en último plano, podemos dejar los gastos económicos, que por supuesto en este país nunca está, generalmente, los recursos para poder atenderte y tener una salud digna. En ese sentido, y como ejemplo de Paula Díaz, yo sí, obviamente, concretaría una legislación como corresponde respecto a la eutanasia. Bueno, ahora... Seca. ¿Le creen o no le creen? Absolutamente. Por eso la legislación. Absolutamente. Si le creemos a la Cami y su despuso. Absolutamente. Sí, ah, bien. ¿Se tiene todo de acuerdo con lo mismo que la Cami? Sí. Que no significa que estemos de acuerdo, me imagino. ¿Te creen? Claro, claro, claro. No, no le creen, pero... Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Tú estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? A ver, distinguiría dos cosas. Primero, en desacuerdo por lo siguiente. Creo que es muy difícil llegar al foro interno de esa persona que quiere decir algo, por lo tanto, se hace bastante ajeno poder yo decidir si hacer eso o no, digamos. Yo creo que lo que uno vive en esa situación es tan personal que es difícil entrar a intervenir. Pero si alguien te lo está pidiendo, yo deduzco que es porque lo quiere, digamos, y lo siente. Por supuesto, pero te estoy diciendo que siento que no me gustaría entrar a intervenir en esa situación de decidir si sigo o no vivo. Me gustaría más apelar al Gran Teatro del Mundo Calderón de la Barca. En ese auto sacramental hay personajes que entran al Gran Teatro del Mundo que es el mundo. Nosotros estamos en este Gran Teatro del Mundo. Y hay dos cosas que no podemos elegir en eso y me gustaría que pudiéramos mantenernos al margen de eso. Cuando entramos al Gran Teatro del Mundo, que es decir, cuando nacemos, nadie elige cuándo nacer. Sí, claro. No elegimos. Nadie eligió nacer aquí, ni cuándo entrar. Ni tampoco elegimos cuándo salir de este Gran Teatro del Mundo. Nadie realmente, según el Gran Calderón de la Barca, decide cuándo salir. Lo que sí podemos decidir es que cuando estamos en este Gran Teatro del Mundo, desarrollar nuestro personaje de manera extraordinaria. ¿Eso quería decir? Y cuando no lo puedes seguir el personaje de manera extraordinaria y tienes problemas. Hay que tratar de terminar el personaje que te toca en este Gran Teatro del Mundo de la manera más extraordinaria posible. Ese es mi apuesta. Lo quería dejar ahí simplemente, salir un poco lo fálico quizás. No coincido con la Cami, la verdad. Sí, hay sufrimiento con medio, no sé. Lo respeto, pero no lo comparto. Sí, sí, oye. No, está bien. ¿Y tú, Jean-Philippe? Yo estoy... Ah, perdón. Yo estoy de acuerdo con Cami. Sí. O sea, me hizo sentido lo que decía Pablo. ¿Qué pasaría si fuera tú y tenías que ir el día de mañana a pasar una situación así? Terrible. Yo, a mí me gustaría que ella contara con la libertad de poder despedirse en el momento en que su sufrimiento ya sea insostenible. De hecho, a diferencia, porque este tema tiene ciertos ribetes levemente similares con el aborto, porque se está hablando de vida. Pero ahí hay un tercer involucrado, ahí puede tener uno una opinión. Pero acá uno es dueño de su propia aventura. Ahí yo difiero de Pablo en el sentido de que uno es dueño de su personaje y uno también puede decidir, cuando ese personaje ya no está funcionando. Sí. Y creo que tienes todo el derecho a poder retirarte. Y siempre me ha parecido bastante sin sentido el debate del aborto. Es uno de los pocos en que yo digo, ¿por qué se discute tanto como la ley de matrimonio y mosqués? Y yo lo siento egoísta. No lo lo entiendo. Porque tiene que ver con quienes sobreviven a esa persona. O sea, sé que hay algunos vacíos también. Disculpa, Felipe, es que para complementar mi idea, sé que hay algunos vacíos que se discuten en relación de que cualquier adolescente, por ejemplo, con depresión, podría decir que quiere aplicar la eutanasia y eso es lo que finalmente se discute más en profundidad. Pero si lo llevamos estrictamente a casos de enfermedades terminales, yo creo que no hay mucho que discutir. ¿Qué es el tema? La eutanasia es eso. Vamos a seguir conversando acá nosotros, vamos a ir a una pausa. Conversa en su casa, es muy bueno sobre todo este tema. Vamos y volvemos. Muy bien, Pamela. Muy bueno. Muy bien. Me encantó este programa, me siento tan junta. Manejan los tiempos, Pamela, de una manera impresionada. La vida, la muerte del micro. ¿Qué es José Maza? Ahí quedaste, José Maza. Ahí quedaste, José Maza. Toma. Pamela, digas. Este es Claudio Buster, ahí queda. Que Christian Barken. Falta tú, ahora súmate. Es suficiente. Esta es la personalidad que hablábamos al principio. Es que no hay más gente, es que no hay más. ¿Puedes sacar una bolita? Sí, por supuesto. ¡No! ¡Esa! Déjame que tengo calma. De verdad, no es necesario. Oye, ¿y micropene y bolita chica también? No. ¿Qué número? Felipe. Ah, el uno. El uno. Tienes que ir para atrás. Ok. Tu hija de 18 años, que va en cuarto medio, te dice que irá a una marcha feminista. Ya. Y que lo hará en toples. Y con capucha. ¿La apoyas o intentas persuadirla para que no lo haga? A quién se le vas a hacer esa pregunta. Sí, vos tenés que designar algo. Sí. La pregunta. ¿La Pau tiene hijo? Y Felipe tiene hijo. ¿Y tú? Felipe Vidal. Yo no trabajo hoy día. Felipe Vidal. Me gustaría conocer el tipo, los valores. Vamos a ver tus valores acá con esta respuesta, compadre. Va a ver, nos quiere decir que tiene nombre. A ver si le es propio o no, a ver. Vamos a ver qué tan hace. Imagina, y tu hija te dice, papá, voy. Yo, la primera parte, no tengo ni un problema. Que vaya a la marcha. Porque además, él sería mayor de edad y por lo tanto es su decisión. Conversaría con ella, en fin, discutiría el tema, pero sí. El tema del tople y de la capucha, yo siento que hay peleas que hay que darlas de otra forma. Yo creo que el sentido final, el mensaje final, yo creo que se tendería a perder, creo yo. ¿Puedo estar súper equivocado? No, de Bópoli no tengo nada. Felipe Casma empezará a llamar por teléfono a reclamar. Yo creo que se pierde el mensaje. El mensaje es cierto que se pierde. Por lo tanto, ni siquiera intentaría persuadirla. La alegría es ahí que viene el mensaje, viene el feminismo, pelea por tus derechos, por tu igualdad, pero creo que lo otro perdería un poco de fuerza el mensaje. Nada más, pero que si quiere ir, que vaya. La Pau que tiene una hija adolescente, ¿qué harías tú? Totalmente de acuerdo con Felipe, pero totalmente. Esa es la camisa que tiene que votar. Pienso lo mismo, además que está bien que ella dé sus peleas, sus luchas, por lo que cree, en mayor de edad, pero yo le he enseñado que siempre hay que ir de frente y de cara a todo. Entonces, esto de la capucha y el topless me genera ruido también. Creo que no es la forma. Por eso, tal vez, la trataría de convencer. No sé si convencer que no lo haga, pero explicarle, finalmente ella tomaría su decisión. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Yo siempre he estado en la vereda de que los derechos hay que ganarlos y hay que extremar posiciones. Y yo creo que ir con capucha y ir en topless se extrema. Sin embargo, en este caso puntual, creo que el mensaje, vuelvo a insistir, pierde fuerza. Me pasa lo mismo. Totalmente. Sí. Totalmente. De todas maneras. ¿Tú me crees, Pamela? No. Sí, te creo. Gracias. Por eso mismo nos vamos a dar una pausa para decir que si usted en su casa le cree. Opina en su casa, exacto. Si en su casa le cree, tú no le creas. Ay, se terminó el programa, Camila y Pau, Pablo. Te juro que estábamos tan bien. Estábamos encima hablando cosas como gente adulta. Me sentía cómoda, pero nos vamos. Somos gente adulta, nos vamos. Algo que decir, chiquillas, un saludo, que las sigan, van a ir a alguna cosa, a cocinar. Son muy lindas acá, saludos a los suegros, a mis viejos, a todos los que me están mirando. ¿En Argentina? En Argentina, obvio. Ah, ¿qué nivel tenemos? ¿En serio? ¿Por qué ella es argentina? Ella es argentina. No. Ella nació en Argentina. No estás diciendo ese acento. Ella es argentina. Ella es argentina. Yo sé que es argentina, pero ¿cómo en Argentina nos ven? Sí. ¿Por qué? ¿Por Instagram? Gracias a la internet. Televisión.cd. Televisión, por ejemplo, se creó cuando el hombre llega a la luna. Por YouTube. Y después, bueno, la cosa militar también. Por YouTube. Pero pueden venir de nuevo. Mira, esta es su casa. Cuando quieran, chiquilla, usted me avisa y vienen yo. Y Pablo, tú también. ¿Algún espectáculo? Ah, estás con tu... ¿Cómo se llama esto? ¿Estándar? Sí, estándar. Estoy aquí en marzo del 6 y 29. He estado ahí el 6 y estuve. El 29 voy a estar con el 9 de hoy. ¿Dónde? En mis redes sociales les voy a ir informando. Arroba Pablo Zuniga Tele. Oye, ¿y tu espectáculo cómo se llama? ¿Micropene? ¿Cómo? No. No lo moleste, porque... No, Pablo, disculpa. La verdad que ha sido un encerrón al proyecto. No. No, nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Pami. ¿Algo que decir? No, saludo a la octava región. Como siempre, mi tierra natal. Un beso para todos y lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación. No. No. ¿Para qué vamos a seguir? ¿Pero por qué siempre con redes sociales? No, las redes sociales. A las redes sociales. A las redes sociales. Ya, Pipe, nos vamos. Besos. Chao, adiós. Gracias, Jan Felipe por venir. Gracias, Felipe. Gracias por la invitación, Pamela. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!